Más de 150 mil soles estafando a 37 personas con el cuento de la venta de huevos. Kerem Arely Bocanegra Bustamante engañó a miembros de su congregación, amigos de la niñez y personas allegadas a ella. Hasta el momento, el paradero de la joven es desconocido. Es por ello que fuimos hasta la conocida iglesia, ubicada en la cuadra 27 de la Avenida La Paz, en San Miguel, para conversar con el padre de la joven, el pastor Álvaro Bustamante. Sin embargo, no quiso recibirnos. ¿Por qué no va a atender? Porque no, ya en delante se han venido a preguntar a este. Ya le ha dado respuesta, el pastor ya no se va a pronunciar. Si queríamos conversar con él acerca de la estafa, son más de 30 personas que han sido estafadas. Mire, mire, señorita, por favor, se vayan, presente su denuncia a la persona que ha hecho esas cosas. ¿Ya? Ya, no, no... Pero por eso hemos venido a buscar al papá de esta joven. Exactamente. ¿Hemos venido a buscar al papá de esta joven? Es una persona mayor de edad. Es una persona mayor de edad. ¿Hemos venido a buscar al papá de esta jovencita que ha estafado a más de 30 personas? El pastor no le va a atender. No le va a atender. Bueno, vamos a esperarlo, entonces. ¿Hemos llegado hasta este punto para poder conversar con el padre de esta jovencita que ha estafado a más de 30 personas? Sin embargo, pues los hermanos se han mostrado un poco agresivos ante la presencia de nuestras cámaras. Incluso intentamos comunicarnos con el pastor por teléfono, pero tampoco fue posible. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Con el pastor Bocanegra, por favor? Aló, pastor, buenas tardes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Muchas de estas personas han quedado en la ruina. Han perdido los ahorros de su vida. Han perdido 1,800 soles que seguramente ya no te los va a devolver. Bueno, yo me siento indignada totalmente porque esa señorita, Karen Arelí Bocanegra Bustamante, nos vio la cara de tontos, porque es así, nos vio la cara de tontos, por haciéndose la víctima, que supuestamente su hija estaba mal. Y era todo mis ahorros, era todo. Era todo mi AFP que había ahorrado por tanto tiempo para poder graduarme. Y porque mi hija iba a entrar a estudiar, mi hija tiene 3 añitos, me dejó con 3 soles. Le di todo. Esta joven está no a vida, sin embargo, hay indicios de que ella estaría comunicándose con su papá. El paradero es de conocido y también se van a revelar aquí los audios que tenemos, donde la conversación del padre dice que la mamá va donde su hija y la busca. Entonces sí tienen una conversación que puede ser muy efectiva para la policía. Ellos no van a descansar hasta que las autoridades puedan dar con el paradero de la joven y que pueda recibir la sanción correspondiente. ¡Gracias!